La provincia decidió cerrar 8 establecimientos educativos en las islas y desde ese momento toda la comunidad educativa y la comunidad política de San Fernando está en un estado, digamos, primero fue de incertidumbre y ahora de plena movilización y de tomar acciones. Ayer tuvimos una sesión en el Consejo Deliberante donde por 15 votos a 4 se resolvió el rechazo de la medida y pedirle a la provincia que rectifique. Están comenzando las clases, estamos a 10 días de comienzo, 15 días, si no saben si el colegio va a estar abierto, va a estar cerrado, la resolución ministerial aún no está firmada, pero bueno, los directores están en incertidumbre. Fue una reunión ante la preocupación que tenemos por el tema del cierre de las escuelas de islas, nos reunimos con el Consejo Escolar, directivos de las escuelas, docentes, padres, comunidad educativa de las islas, Intendencia, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y concejales, preocupados todos por esta situación donde se está vulnerando el derecho a la educación de una gran cantidad de niños y niñas que viven en las islas. Y frente a esta preocupación hemos resuelto varios mecanismos para poder intentar en principio lograr una mesa de diálogo con el Ejecutivo Provincial para que trate de revertir esta decisión que ya tomaron. Por otro lado, los padres con un abogado van a hacer un recurso de amparo, un sindicato docente ya inició un recurso de amparo en La Plata. Así que distintos mecanismos y vías para tratar de resolver esto que nosotros creemos que vulnera el derecho a los chicos y que genera un verdadero desastre educativo en las islas de San Fernando. Lo contundente es el no cierre de las escuelas que es lo que queremos las ocho instituciones y los padres, la comunidad isleña en sí. No podemos permitir que suceda esto, entonces eso es lo que estamos planteando. Y de parte de las docentes el planteo fue que el lunes tenemos el acto público y las que quedamos desplazadas necesitamos saber cuál es nuestra situación en este momento. Lo que necesitamos es una respuesta contundente y un comienzo de ciclo en nuestra institución el día 5 de marzo. El planteo fue la ayuda por parte de la Defensoría del Pueblo que nos sugirió poner un abogado para que todos aunemos esfuerzo, todos los jardines, todas las escuelas y la secundaria afectada y el poder llevar este plan de acción para poder frenar esta medida.